Este es el tercer y último episodio de nuestra trilogía documental acerca de la historia de Jesús de Nazaret. En anteriores capítulos hablamos de lo que hizo Jesús en los 40 días tras su resurrección y de su familia secreta ocultada durante años. En esta ocasión hablaremos de los años perdidos de Jesús, esa época que abarca desde su nacimiento hasta la edad de 30 años, y de la que se ha hablado muy poco, al menos, en los evangelios canónicos. Nos parece curioso que a la vida del personaje más influyente de toda la historia se le hayan dedicado tan pocas páginas en los textos sagrados. Es evidente que se habla mucho de su obra porque es lo que realmente interesa para la fe cristiana actual, descartando la otra parte de la historia que habla de otros aspectos de su vida. Es por ello que hemos decidido dedicar este capítulo a las teorías que hablan de esa otra parte de su vida, que ha quedado relegada a ser simplemente imaginada o supuesta. Como siempre, lo haremos desde el respeto a la fe cristiana y sin menospreciar la imagen de Jesús, sino más bien tratando de arrojar algo de luz sobre esa parte de su historia que no conocemos. Ponte cómodo y quédate con nosotros para disfrutar de este viaje a través de la fe y de la historia. Comencemos. La primera es la que abarca desde su nacimiento hasta los 12 años de edad, y es de la que hablaremos ahora. La segunda es la que va desde los 12 años hasta los 30. Nacimiento y primeros años En la Biblia, encontramos algunas referencias a su infancia. Según el Evangelio de Mateo, Jesús nació en Belén durante el reinado de Herodes el Grande, quien desde un primer momento se temía que quisiese acabar con la vida del niño. José, avisado en sueños por un ángel del peligro, tomó a María y a Jesús y huyeron a Egipto. Permanecieron allí hasta la muerte de Herodes. Después de esto, el único evento registrado de la infancia de Jesús entre su nacimiento y el inicio de su ministerio es su visita al templo de Jerusalén a los 12 años. Según Lucas, la familia de Jesús iba cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, se quedó en el templo después de que sus padres partieron de regreso a Nazaret. Pasaron tres días antes de que lo encontraran, discutiendo con los maestros del templo, quienes estaban asombrados por su entendimiento y respuestas. Cuando María le preguntó por qué había hecho esto, Jesús respondió, Luego, Jesús regresó con ellos a Nazaret, donde siguió creciendo y se fortaleció. Y a partir de este momento, la Biblia guarda silencio acerca de la infancia de Jesús. ¿Pero qué dicen los evangelios apócrifos y otros escritos? Estos evangelios y escritos ofrecen una serie de relatos sobre la infancia de Jesús, presentándolo como un niño con poderes divinos que a veces utiliza de manera imprudente. Si bien es cierto que las historias abarcan muchos otros aspectos de su infancia, los más llamativos son aquellos que hablan de sus impulsos maléficos. Por ejemplo, se cuenta que Jesús formaba pájaros de barro y les daba vida, y que maldijo a un niño que lo molestó en esa tarea, quien luego cayó muerto. En otra ocasión hizo que un niño que había chocado con él, falleciese. Estos relatos muestran a un Jesús infantil con poderes extraordinarios, pero aún inmaduro en su uso. La infancia de Jesús es explicada de forma extensa en las versiones apócrifas de la historia de su vida. La razón por la que estas versiones han sido descartadas de la Biblia siguen siendo un misterio, pero más aún no es el hecho de que en la Biblia no se incluya casi nada acerca de su infancia. Cualquier texto canónico podría servir para contradecir a los apócrifos, pero no hay nada. ¿Significa esto que los apócrifos son el único registro de la infancia de Jesús? Y si no es así, si estos evangelios carecen de veracidad, ¿por qué nadie escribió nada sobre esta parte de su historia? Este hecho ha sembrado la duda a lo largo de los años, llevando a muchos a pensar que todos los registros de la infancia de Jesús han sido considerados como apócrifos y, por consiguiente, excluidos de la Biblia, por ir en contra de los intereses de la Iglesia. No es la primera vez que se sugiere esto ya que, como vimos en nuestro video acerca de la familia secreta de Jesús, también se ha intentado que sus hermanos caigan en el olvido para despejar toda duda de la divinidad de su persona. Juventud y años posteriores En esta segunda etapa, las páginas de la Biblia carecen de información de lo que hizo Jesús o de dónde estuvo, hasta que vuelve a reaparecer a los 30 años de edad para comenzar su ministerio. ¿Qué hizo entonces durante esos años que no se mencionan en las Sagradas Escrituras? Para tratar de acercarnos a una información acerca de esta etapa, tenemos que recurrir a los textos apócrifos y a teorías basadas en el contexto histórico en el que se encuadra la vida de Jesús. Teoría del trabajo de carpintero en Nazaret Esta teoría está basada en las costumbres históricas registradas y en lo que sugieren los propios evangelios canónicos. En ellos se menciona explícitamente que Jesús era conocido como el hijo del carpintero y el carpintero. Esto sugiere que, al igual que su padre José, Jesús trabajó como carpintero en Nazaret. La vida de los judíos de la época implicaba aprender el oficio del padre y era común que los hijos siguieran los pasos de sus padres en cuanto a profesión. Según esta teoría, Jesús pasó sus años entre los 12 y los 30 trabajando como carpintero en Nazaret, llevando una vida ordinaria y cumpliendo con las responsabilidades familiares. Se cree que estos años en Nazaret le proporcionaron una comprensión profunda de la vida diaria y de las luchas de la gente común, lo que se reflejó en sus enseñanzas y parábolas más tarde. Esta teoría es ampliamente aceptada por su simplicidad y porque se ajusta al contexto cultural y social de la época. Pero no es la única idea acerca de esta etapa de su vida. Teoría del viaje a la India y el Tíbet La teoría de que Jesús viajó a Oriente se popularizó en gran medida gracias a los escritos de Nikolás Notovitch, un periodista ruso del siglo XIX. En su libro La vida desconocida de Jesucristo, Notovitch afirmaba haber encontrado un manuscrito en el monasterio tibetano de Emis que relataba la vida de Jesús en India y el Tíbet. Según Notovitch, estos textos describen a Jesús, llamado Isa en los textos, viajando a India a los 14 años, donde estudió las escrituras védicas y budistas antes de regresar a Judea. También existen textos como el Babishyapurana hindú que mencionan la llegada de un hombre santo en Cachemira durante el primer siglo. Lo mencionan como un sadhu, que significa santo, de nombre Isa. Es cierto que existen ciertas similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales e historias que van más allá de las genéricas que comparten todas las religiones. Por ejemplo, Buda es capaz de caminar sobre las aguas, como Jesús, o de transmutar la materia, como hizo Cristo al transformar el agua en vino. ¿Significa esto que Jesús pudo aprender los secretos que conocía en algún lugar de la India o el Tíbet? ¿Pudo haber estudiado el Vedanta, el budismo y otras tradiciones filosóficas y religiosas bajo la tutela de maestros espirituales hindúes y budistas? ¿Ciertamente cabe la posibilidad de que Jesús se hubiese desplazado a esa región a través de las rutas comerciales, por lo que no resulta extraño pensar en estos hechos como probables. Pero no son los únicos. Teoría del estudio en Qumran El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto reveló la existencia de una comunidad judía ascética, los esenios, que vivía en Qumran y tenía prácticas religiosas y filosóficas particulares. Jesús y Juan el Bautista pudieron haber tenido conexiones con esta comunidad, dadas las similitudes en algunas de sus enseñanzas y prácticas. Los esenios eran una secta judía que vivía en comunidades monásticas, siendo Qumran uno de sus asentamientos más conocidos, cerca del Mar Muerto. La conexión de Juan el Bautista es significativa. Juan, conocido por su vida ascética en el desierto y su llamado al arrepentimiento a través del bautismo, comparte muchas características con los esenios. En muchas ocasiones se ha sugerido que Juan era un esenio. Por otro lado, Jesús y los esenios compartían prácticas judías tradicionales, pero también tenían enfoques distintivos que los separaban de las corrientes principales del judaísmo de su tiempo, como los fariseos y saduceos. Tanto Jesús como los esenios hacían hincapié en la pureza ritual. Los esenios practicaban el bautismo como un rito de purificación, una práctica que también se observa en el ministerio de Juan el Bautista y, por extensión, en el de Jesús. Esta teoría es algo que solo se basa en comparativas de prácticas religiosas, ya que no existe ningún registro de que Jesús conviviese con los esenios. Aunque geográficamente Nazaret y Qumran estaban lo suficientemente cerca para que Jesús hubiese podido desplazarse de un sitio a otro. Por otro lado, debemos decir que, aunque compartiesen algunos puntos de su religión, los esenios tenían una ideología muy excluyente que iba en contra de las enseñanzas de Jesús. Por lo que esta teoría no nos parece la más convincente para aclarar dónde estuvo el Mesías en sus años perdidos. ¿Qué opinas tú de estas teorías? Déjanos tu comentario para saberlo. Si bien es cierto que existen muchas otras teorías acerca de lo que hizo Jesús en esos años perdidos, nosotros hemos tratado de ofrecerte las que nos parecen más probables y con mayor respaldo, ya sea histórico o espiritual, dentro del contexto en el que se encuadra. Ahora suscríbete y ve a ver los otros dos videos que forman parte de esta trilogía acerca de Jesús de Nazaret. Nos vemos en el siguiente video.